Estoy parado sobre la muralla que vive Todo lo que puede, lo que será Estoy mirando como las heridas de su balón Y como se desangue un nuevo corazón Pero un amor, pero un amor De ayer, vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que vive Todo lo que amé, de lo que amaré Estoy mirando como las heridas de su balón Y como se desangue un nuevo corazón Pero por el amor de ayer Pero por el amor de ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasando la muralla se hace la vida Pero con amor de quién Pero con amor de quién Vuelvo a desaparecer Desaparecer Desaparecer